muy buenas cazalobros cazotrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal os vamos a ver otro jueguecito de shenether vale en character lore en esta ocasión el juego no es nuevo pero si es nuevo que sale el nuevo stack vale que sale para playstation 5 así que voy a dejar por aquí mi guía ya que aprovecho que nos lo traje en su día y si os gusta pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y deciros que tengo un sorteo en twitter con esta versión actual así que lo dicho ahora os dejo con el vídeo de cómo conseguir el platino un platino aproximadamente de 10 minutos si no recuerdo mal así que lo dicho con el vídeo más 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 el ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.